Con el fin de disminuir y eliminar la discriminación hacia la comunidad de transexuales, lesbianas, gays y bisexuales en los medios de comunicación y la sociedad, la ministra de comunicación presentó una guía a comunicar para vivir con diversidad. Estamos viviendo otra sociedad y esa otra sociedad de inclusión tiene que ver con esta revolución. Nosotros formamos parte de este gobierno, de esta revolución y tenemos que subrayar hechos como el que estamos viviendo. Es una transformación, es un nuevo Estado que incluye mujeres, incluye indígenas, incluye campesinos, incluye sectores del área urbana, pero también incluye diversidades sexuales. Hoy ustedes, compañeras, compañeros, están viviendo otro momento y eso a nosotros nos regocija, eso a nosotros como gobierno nos llama a comprometernos aún más en estos procesos de inclusión. El marco de todo esto, no se pudiera hacer todo esto, no tuviéramos leyes contra el racismo y toda forma de discriminación, no tuviéramos leyes que respetan los derechos, que exigen que se respeten los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales también. Y también no pudiéramos presentar esta guía si no tuviéramos la constitución política del Estado que tenemos, donde los diferentes segmentos, antes denominados sectores de la sociedad, fueron y dijeron, este es mi derecho.